Hoy escuchamos en el Evangelio la parábola menos favorita para muchos de nosotros. ¿Por qué? Parece muy injusta. Es la parábola de la viña, el dueño y los trabajadores. Y los trabajadores trabajan por diferentes horarios en la viña. Y unos que trabajan solamente por una hora por la tarde. Y el dueño al fin del día empieza a pagar los trabajadores, empezando con los que trabajan solo una hora. ¿Y por qué hace eso en esta manera? Porque él podía empezar con los que trabajan todo el día, pero él quería enseñarles algo. Él quería también enseñarnos algo. Quería demostrar la generosidad de Dios. La generosidad de Dios que es en relación con Dios. Enseñarnos que el reino de los cielos, el pago, no se puede administrar en porciones más grandes o más pequeñas. Y también no podemos trabajar más por el pago que recibimos. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Dios no cuenta nuestros méritos, nuestros trabajos. Simplemente quería darse a sí mismo. El regalo más grande que no podemos ganar. Pues hoy pedimos a Dios para un entendimiento mejor de su generosidad. Su generosidad, su generosidad que es el regalo de una relación con Dios en el reino de los cielos. Pero también para creer más en nuestros corazones. Que él quería dar todo de sí mismo. Que podemos demostrar su generosidad a los demás en nuestras vidas. Y dar la bienvenida a su viña, al reino de los cielos, que es el regalo de Dios para nosotros. Dios los bendiga.